Hola Gaman YouTube, bienvenido a nuestro canal, aquí tenemos el motor LaMotoG el cual se ha actualizado a KitKat, les mostraré en esta versión de KitKat como eliminar las llamadas recientes, es decir, el registro de llamadas el procedimiento es muy sencillo, para eso ingresamos aquí al teléfono vamos aquí a esta primera opción, que es como un relojito y simplemente aquí tenemos dos opciones, con las cuales podemos ver todas las llamadas y las llamadas perdidas, aquí entramos a los tres punticos de arriba le decimos eliminar registro de llamadas, aquí si se borrarán todos los registros de llamadas le voy a aceptar, y así de fácil podemos eliminar el registro de todas las llamadas que hemos hecho recientemente, eso fue todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal dejar preguntas, comentarios o sugerencias, gracias 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 Gracias